Gracias, Presidente. Estaba revisando ahí el tiempo. Bueno, primero saludar a los ministros. Yo voy a explicar por qué esta, más que una ley corta de ISAPRES, la considera una reforma tributaria, un impuesto o no impuesto al trabajo. La verdad es que veo que se están aprovechando del pánico y generó el fallo totalmente legal de la Corte Suprema, cuyo principal objetivo es que los políticos controlen los pagos del 7% de la salud, estrujando al máximo a los chilenos de trabajo. Pero antes de revisar la discusión política pública del colectivismo que inunda este Senado, quiero leer lo que dice el artículo 9º transitorio y 8º para que ningún senador que va a aprobar esta ley argumente que no supo exactamente lo que estaba votando. Dice algo así, a los afiliados de una ISAPRES que no ha pagado la totalidad de la deuda, FONASA podrá, no deberá, podrá autorizar la continuidad del otorgamiento de la intervención sanitaria que estuviese en curso. Podrá, o sea, por ejemplo, un paciente con diálisis que requiere hacerlo tres veces a la semana, su ISAPRES quiebra y se ve forzado de ir a FONASA y el director de FONASA tiene la potestad de no mantener su diálisis. La salud socialista propuesta también implicaría que un paciente diabético insulino dependiente, por ejemplo, que requiere de insumos caros, podrá hacer la bomba, las tiras de glicemia, se tiene que ir a FONASA y el director puede decirle, sabe que me va a tener que esperar mientras yo decido si le mantengo el tratamiento o no, dependiendo de la negociación con el prestador. Eso es exactamente lo que dice el octavo y el noveno transitorio. O si le acaban de trasplantar la médula y, por lo tanto, no tiene glóbulos blancos en la sangre para defenderse las infecciones o plaquetas para cicatrizar, usted lo va a mandar a la casa mientras decide si continúa el tratamiento por mientras le puede haber una neumonia. Y, bueno, curiosamente, prueba de lo que digo, ya ha sido dicho por la Comisión de Hacienda, es que el informe financiero de esta ley contempla un gasto cero para las personas con tratamientos que provengan de una ISAPRE que el gobierno está forzando a quebrar lentamente, pero con esta ley. O sea, se admite que no hay financiamiento para las personas con diálisis, cáncer a la sangre o diabetes, en los ejemplos que estoy planteando. La nueva salud socialista no solo destruye nuestro sistema, al igual que lo hicieron con los liceos de excelencia y la educación pública con los SLEP, sino que, además, también es, a mi juicio, macabra, porque acá no se está tratando como persona a quienes tienen tratamientos en las ISAPRES. Esto fue ampliamente discutido en la Comisión de Hacienda y yo no puedo creer que el gobierno del presidente Ulrich tenga estómago para defender estos dos artículos transitorios. Pero bien, vamos a seguir describiendo esta nueva salud socialista. Como toda reforma socialista, busca estrujar el bolsillo de la mayor cantidad de chilenos posible para lograr este objetivo, que es en realidad destruir la libertad de salud a fuego lento para que los chilenos nos acostumbremos de a poco a las listas de espera interminables, a la falta de médicos especialistas y precios exorbitantes. Esta reforma, que en realidad es una quiebra programada de la libertad de salud, una estatización. Pero, ¿cómo lo logran? Esto es lo que están haciendo. Primero, aparte importante de los 3 millones, o 2,8 o 2,5 millones de afiliados, les van a subir fuertemente el precio base de sus planes. Ojalá que si hay alguien de Consalud que está escuchando, puede que le suban su precio base en el 40%, 41% lo que calculan. Las personas sin preexistencia ni tratamientos, pero que no puedan pagar, se van a ver forzados a migrar a FONASA. En FONASA le van a cobrar el 7%, pero no le garantizan las condiciones que tenían. Entonces, con el 7% en el bolsillo, los políticos de FONASA van a obligar a las personas a contratar un seguro complementario que se crea en esta ley por 30, 40 o 50 mil pesos adicionales. Pero esto no termina acá, porque no solamente van a aumentar, probablemente, en un 20 o 30% medio el plan base, sino que el 30% de contratos que pagan menos del 7% y, por lo tanto, reciben alguna devolución o alguna atención adicional, la mayoría jóvenes de clase media y clase alta, probablemente, supongo, les van a aumentar el precio del plan al 7%. Usted preguntará, bueno, pero todo esto solo afecta a la gente de ISAPE, no a la de FONASA. Bueno, vamos viendo. Claro, en el inicio de la reforma socialista, llegarán a FONASA gente sana, como está ocurriendo hoy día, varios cientos de miles, que van a pagar más que sus gastos. Claro, se van personas, pero no se pueden irlas con persistencia o tratamiento de las ISAPE, es que se quedan con ese grupo mucho más caro, las ISAPE probablemente van a ir quebrando de a poco. Entonces, no solo las listas de espera se van a multiplicar. Habrá falta de especialistas en la salud pública. La cobertura de FONASA también se va a reducir. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted se va a hacer una resonancia de rodilla en la clínica alemana, una clínica cara, vale 620 mil pesos, vaya a verlo, para un usuario de ISAPE. Pero si usted es un usuario de FONASA, vale 160 mil pesos. Pero a medida que haya más gente y millones de personas en FONASA, las prestaciones, es evidente que las clínicas van a tener que subir los precios para reflejar algo así, al menos como los costos medios, y no solamente los cortos marginales que probablemente hoy día le cobran para simplemente llenar la capacidad que tienen. FONASA, además, tampoco se preocupa de combatir las licencias médicas falsas, que sí lo hacen las ISAPRES, algo así como el 30% de ellas. Habrá millones de personas con una revisión de licencias que no se va a hacer. Por lo tanto, el costo de la salud general, en particular la pública, se va a ir a las nubes. Va a ser cara y va a ser mala. Y esto va a terminar cómo? Se va a ajustar cómo lo hace la salud pública, con más listas de espera, menor cobertura, a mayores precios. Esta ley, efectivamente, es un aumento de impuestos encubierto. Tan increíble y socialista es esto, que se le permite al superintendente de salud a participar de las reuniones de directorio de las ISAPRES, porque las multas que se cobran si las ISAPRES hacen algo ilegal, por cierto, son parte del dividendo, un porcentaje del dividendo, un 20% de las utilidades repartidas, un 30%, o sea, obviamente que aquí el Estado está siendo socio de las utilidades y que existieran. El gasto por persona, y quiero que esto me lo corrija la ministra si es que estoy equivocado, el gasto por persona MES en la salud pública en Chile es igual o muy similar al gasto total por persona en la salud privada. Por lo tanto, hoy día, esto no era así hace unos años atrás, por cierto, pero hoy día nada justifica que la gente más vulnerable en Chile no tenga...